Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros dientes espirituales, seres de luz, para las almas llamas gemelas, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort, donde quiera que estés, divina femenina, te va a llegar trabajo, abundancia, prosperidad, vas a estar como confío en el universo, confío en mí, creyendo más en ti, vas a estar ahora sí viendo, manifestando cómo te llegan las cosas, si tienes ventas una tras otra, una tras otra, ya no hay estancamientos, ya no hay quien te detenga, ya no hay obstáculos, ahí está Dios que acabó con el karma, ahí está con la transformación, la transformación para que tú tengas tus cambios, vuelvas a sonreír como niñita, para que vuelvas a tener esa ilusión de que sí se puede manifestar, de que sí lo puedes seguir decretando, de que esta vez es mucho más fácil, más fácil, más fácil, vas a tener principios, vas a tener inicios, vas a tener oportunidades, ahí está el universo que te dice todo lo que has anhelado, todo lo que has soñado, todo lo que has manifestado, ahí está, retorna, regresa, vas a ver posiblemente hadas mágicas, vas a estar viendo cómo alguien juega con su mascota, esa va a ser la señal, donde te dicen vas por buen camino, vuelves a iniciar, vuelves a manifestar como hechicera, como bruja, como tarotista, te van a estar llegando tus lecturas, te van a estar llegando tus ventas, te van a estar llegando, por ejemplo, si vendes comida, te va a estar llegando esas oportunidades, si ya estuviste estancada varios días, varias semanas, el tiempo que haya sido y a lo mejor te llegaba a veces sí, a veces no, ahí está, que vuelves a creer en ti, vuelves a manifestar con más fuerza, ahí están nuestros ángeles, Dios, que te acompañan, para qué, para que sigas creyendo, para que sigas manifestando, para que esa fe siga hacia adelante, veas como brillas, como las estrellas y que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, déjame tu comentario y en este primero de diciembre, que todo lo bueno te llegue y se quede contigo, que se manifieste, que se decrete, que se decrete la comunicación con tu alma y alma gemela. Recuerden que es en el momento indicado, a veces están ahí diciendo que se repiten las cosas, porque tienes que aprenderlo, porque tienes que sanarlo, tienes que sanar desde el corazón, si tú lo haces desde el corazón, entonces todo se manifiesta, pero si lo haces nada más por saber qué pasa, pues lo voy a hacer, pero no eres sinceramente contigo, entonces por eso están las repeticiones, por eso tienes que volver a sanar y que así sea. Pasa bonito día, bonito tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo me puedes mandar un mensajito.